La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículos 9 al 13. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa, Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, este evangelio nos recuerda el llamado, la lección, ese sígueme, que el Señor sigue haciendo a cada hombre y a cada mujer. Ese sígueme en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida laical, en el matrimonio, en la castidad, en el celibato. Ese sígueme tan importante. ¿Qué te dice hoy Jesús? ¿A dónde quieres que tú lo sigas? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quiere el Señor que tú le sigas? Sería la pregunta. ¿Estoy siguiendo al Señor más aún? ¿O estoy como Mateo, sentado ahí, estancado, en mi mesa, de recaudador de impuestos, de corrupción, de comodidad, de conformismo, de indiferencia, viendo a todo el mundo pasar, esperando que alguien me jale? El Señor no te va a jalar. El Señor solo te va a hacer la invitación en una sola palabra. Sígueme. Si tú quieres seguirle, te levantas de ese lugar, de ese puesto, de ese estilo de vida, lejos del Señor, y te acercas a Él. ¿Para qué? Para sanar. Para seguirle. Para brindar misericordia y para buscar a otros. El Señor mismo lo dice hoy. No son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Seguir al Señor no significa que ya soy santo y no cometo pecados. Mientras vivamos en este mundo, el diablo como león rugiente siempre buscará y rondará nuestra vida para acecharla. Somos humanos. Tenemos la tendencia a la debilidad. Eso no quiere decir que vamos a pecar por deporte. Eso quiere decir que siempre va a estar la tentación allí presente en nuestra vida. Por eso decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, porque siempre se va a presentar. Pero también la palabra nos enseña y nos recuerda hoy que tú y yo tenemos la fortaleza divina. El Señor es quien nos acompaña, quien nos ha elegido, quien nos da las herramientas necesarias para sanar y ayudar a otros a sanar. La pregunta es, ¿tú realmente le estás siguiendo de corazón? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.